Con una bonita mujer aquí estamos el día de hoy, mi compañera Yvonne, ¿cómo estás Yvonne? Oye, pues estamos felices y contentos que estén aquí con nosotros y estamos súper contentos yo porque ya se acerca el 5K. ¿Qué tú me dices? El 5K, yo estoy preparado amigos, estoy haciendo mis ejercicios de 5K porque ya... Tú también, yo me levanto y que a las 4 de la mañana. Y va a estar increíble, inscríbete en el 5K porque va a haber mucha gente que nos vamos a reunir ahí. ¿Dónde es que nos vamos a inscribir? HolaCudad.com, inscribes a todo, tu compañero, lo que sea, pero va a haber mucha gente que nos vamos a ver ahí en ese 5K. Y lo mejor es que lo estamos haciendo por una bonita causa, Gabi, ¿verdad? Exactamente. Weep and Childhood Cancer, así que vamos a apoyar a todas estas personas que están sufriendo de esta horrible enfermedad. Así que noviembre 18 vamos a estar ahí en el Lakefront Park en Kissimmee. Y así como este tema que dice Bonita Mujer, tenemos también que es bonito lo que se va a donar para esta gran institución con el cáncer, ¿no? El día de hoy tenemos desde el Estado de México a un señor que, bueno, que viene, todo empezó en una fantasía, con todo el rollo del Estado de México. Él es José Cabrera. Vamos a darle un fuerte aplauso, señor. Un aplauso, un aplauso. Bienvenido, José. Hola, hola. Te tuvimos en vivo en el Facebook Live el jueves pasado y ahora estás con nosotros para decirle a ese público hermoso cómo comienza José Cabrera. ¿Quién es? Bueno, José Cabrera, vamos de nuevo. Empezó en 1981, nací en la Ciudad de México. De ahí, como todo el mundo, me vine a vivir a Estados Unidos, a Chicago, para ser exacto, cuando tenía 14 años. Y ahí me nació el gusto por componer, hacer mis propias canciones que no eran tan buenas en ese tiempo. Pero esto viene en la sangre. ¿Me dijiste la otra vez que fue un tío o tu abuelo? Sí, sí, sí. Tengo un tío que desgraciadamente ya falleció, pero él fue el que nos inició de alguna manera en la música. Rápidamente me pueden encontrar en YouTube como José Cabrera, JC. Y en Instagram como José Cabrera también, en Facebook como José Cabrera. Es fácil encontrarlo. Excelente. Oigan, y con la mirada nos dijo todo, estamos felices y contentos porque nos acaba de regalar un concierto para Telemundo. Él, qué buena onda, para contéñanos un evento. Oye, qué buena onda, él es la verdad. ¿Quién como tú? Muchísimas gracias José Cabrera por estar con nosotros. Gracias por la invitación.